Haciendo tiempo cuando pierden 3 a 0, si tenían que ganar, ahí está la clara seña que se vendía Y Motagua jugará en Choluteca a Jadito Vázquez, contarnos, ¿le haría la mano o no a Salomón Nazar? Después de la polémica del último partido de la pentagonal, sí, de ese que no olvidamos De mi parte no tengo problema, es algo que ya pasó ¿Alectora del momento? No, no tan del momento, pero bueno, yo tampoco, no soy quien para juzgar a nadie en ese aspecto Si uno hace algo malo, la misma vida te encarga de pasarte facturas ¿Y qué Diego? ¿Te esperaba un partido defensivo? Tampoco olvidamos que en el último triunfo de los azules 3 a 0 ante los lobos Dijiste que no era posible, que ellos iban perdiendo y se defendían ¿Cómo lo esperas ahora? No, no sé, en ese aspecto tiene aspectos positivos y tiene negativos Tiene, como todos los equipos, tiene virtudes y tiene falencias Bueno, las hemos analizado, todavía tenemos tiempo, las vamos a seguir analizando Tenemos un entrenamiento hoy en la tarde y todavía el día de mañana para seguir viendo detalles